Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes. Yo soy Carlos Moreno y les saludo desde la sede principal de noticias de Mundo Hispánico, ubicado en Atlanta, Georgia, donde estamos dando monitoreo a una redada masiva ejecutada por el Servicio de Inmigración y Control de Aduanas ICE en una fábrica en Carolina del Norte. Esta es una información que surgió desde tempranas horas y que ha continuado en desarrollo. Nosotros nos comunicamos con las oficinas de ICE, quienes nos han confirmado esta información. Sin embargo, el número de arrestados todavía no está claro. Algunas personas, activistas, hablan de al menos 30 personas arrestadas, mientras que medios locales dicen que la cifra pudiera llegar a 70 personas arrestadas. Sin embargo, les repito, esta información no es oficial porque a pesar de que hablamos con ICE y nos confirmaron el operativo, nos dijeron que no nos podían dar más detalles porque es una investigación que está en curso. Vamos a ver imágenes que fueron capturadas justo en el momento en que se estaba ejecutando este operativo que, como les digo, sorprendió a trabajadores hispanos en Carolina del Norte la mañana de este martes. Sabemos que esta redada de inmigración fue ejecutada en una fábrica ubicada en Sanford, en el condado de Lee, en Carolina del Norte. Y sorprendió a decenas de trabajadores hispanos. El ciudadano que ustedes están viendo en este momento es quien se encargó de grabar este video y dar a conocer a través de un Facebook Live, pues lo que estaba ocurriendo. Se trata de Cristian Canales, con quien también hemos conversado sobre este operativo ejecutado por el Servicio de Inmigración y Control de Aduanas ICE. También podemos decir que, según nosotros, pudimos corroborar con Carisa Cutrén, portavoz del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas ICE, el operativo sí se desarrolló esta mañana, pero no quiso dar mayores detalles. El operativo, como les decíamos, fue ejecutado en la fábrica de armas Big Creek Arsenal, ubicada en Sanford, donde los trabajadores que no tenían autorización para laborar legalmente en Estados Unidos fueron separados del resto, según informaron algunos de los testigos a Mundo Hispánico. Fotografías tomadas por trabajadores de la fábrica durante el operativo a las cuales Mundo Hispánico tuvo acceso. Muestran lo que parecen ser agentes de inmigración uniformados con chalecos de Homeless Security sentados junto a algunos trabajadores en las zonas de descanso de esta fábrica. Por su parte, Brian Cox, otro vocero de ICE, quien es el encargado de la región sureste, dejó claro que ICE se mantiene activo en las calles de Carolina del Norte y que hacen arrestos selectivos. Y precisamente, para poner en perspectiva todo esto que está ocurriendo el día de hoy en Carolina del Norte, porque no solo se dio esta redada masiva en la fábrica, sino que también se realizaron arrestos en otras ciudades de Carolina del Norte. Para hablar sobre esta situación y que nos ponga más en contexto qué es lo que está ocurriendo, mientras ustedes continúan viendo estas imágenes, vamos a enlazar de inmediato a Carolina del Norte con Iván Almonte, organizador comunitario, quien está ayudando a las familias víctimas de esta situación. Iván, bienvenido. Hola, Carlos. Gracias, gracias por el espacio. Y, bueno, pues, estamos con miedo en Carolina del Norte. ¿Qué es lo que ha ocurrido? Ponme en contexto todo. Pues, todo ocurrió en la mañana cuando las personas empezaron a comunicarse por medio de las redes sociales desde la actividad que estaba haciendo ICE a la migra, arrestando gente en una fábrica donde, pues, todos sabemos que hay muchísimos inmigrantes y que, pues, trabajan aquí. Entonces, desde madres de familia, padres de familia que, pues, trabajaban en esta fábrica, ¿no? Entonces, el caos empezó por la mañana, pero, como lo acabas de mencionar, no solamente fue en esta fábrica en Sanford de Carolina del Norte, sino también al mismo tiempo. Imagínate la magnitud de inmigración implementando como las redadas, lo que era en Durham, Raleigh y en Charlotte. Hasta ahorita, pues, hemos recibido llamadas de familiares que esos familiares fueron arrestados en diferentes partes de Carolina del Norte. Entonces, esto indica que no solamente fue en la fábrica. Entonces, los números, al principio eran más de 30, luego artículos locales han dicho que son 70, pero con el número de arrestos que ha habido en otras ciudades, esto puede aumentar más. Entonces, es una separación, es una zona de, you know, están arrestando a la gente. Entonces, la gente está con mucho miedo. La gente ya dejó de hacer sus actividades. Ahorita, mientras estamos conversando, estaba recibiendo un mensaje de una señora que me decía, tengo miedo porque mi esposo está trabajando en un área cerca de donde fueron los arrestos. Entonces, ya hay un caos en Carolina del Norte, en zona cero, para todo este tipo de arrestos que están pasando aquí. Iván, me gustaría también poner un poquito en perspectiva, porque para las personas que nos están viendo a nivel nacional, en el lugar donde se realizó esta redada, y tú lo decías, hay temor y es que hay otras fábricas también ubicadas en la zona donde trabaja una gran cantidad de inmigrantes hispanos. Sí, claro. Hace unas semanas el servicio de inmigración había mencionado que, bueno, debido a que las autoridades locales ya no estaban rompiendo sus contratos, su colaboración con inmigración, pues iban a implementar otras tácticas, ¿no? Ir a los lugares de trabajo, ir a lugares públicos a donde iban a encontrar a las personas que ya tenían un historial criminal, o migratorio, entonces, esto ponía en riesgo mucho a la comunidad, entonces, sí, la gente tiene que ser más, tiene que prevenir y ser más proactivos en cómo estar pendientes de todas estas cosas, ¿no? Entonces, sí, como lo mencionas, hay maquiladoras, hay fábricas en todo el estado, y el lugar, lugares donde la concentración de los trabajadores inmigrantes, pues es, son números grandes, entonces, sí, la gente tiene miedo, mucha gente dice que ya no quiere ir a trabajar mañana, por obvias razones, entonces, los arrestos que hubo en Durham fueron casos muy específicos, ¿no? Hubo gente que, pues, ya tiene una orden de deportación, pero también, este, pone riesgo a la gente, ¿no? La gente se muda de una, de un lugar a otro, porque, pues, tenían una orden de deportación o no continuaron con su proceso migratorio, entonces, pone en riesgo a las personas que van llegando a esa vivienda, ¿no? Entonces, eso es lo que ha pasado aquí en Durham, y, este, es por eso que la comunidad tiene que, si usted es indocumentado, tiene que tener mucha precaución en lo que está pasando ahora. Iván, también es importante recordar que, por lo menos en estados vecinos, como Tennessee, se ha visto mucho este tipo de prácticas de redadas en sitios de trabajo, algo que también se ha hecho frecuente durante la administración del presidente Donald Trump, en Ohio, también veíamos redadas masivas, realizadas con este mismo procedimiento. La pregunta que te hago, ¿qué tan común es que esto ocurre en Carolina del Norte? ¿Qué antecedentes tenemos de este tipo de prácticas? Bueno, este, tengo el conocimiento de hace como unos 3, 4 años, yo creo, sí sucedió en otra área, la parte este de Carolina del Norte, y, este, pues, muchas familias fueron afectadas, ¿no? Entonces, creo que, ah, sí hay que tener mucha precaución, este, pero también aquí en Durham ha habido, ah, inmigración ha entrado a algunos restaurantes en el pasado, y ha usado unas tácticas muy, este, están comiendo, y de repente ven a una persona, tal vez entrar y identifican a la persona, y estos son casos verdaderos, no estoy inventando nada, son casos que hemos tratado, entonces, ah, hay que tener su precaución, no solamente en fábricas, pero hay lugares, tú sabes, restaurantes y otros tipos de lugares donde hay muchos inmigrantes, entonces, lamentablemente, hay que tener cuidado, hay que estar preparados y que la gente busque a un abogado de inmigración para que puedan tener asesoría legal. Ahora, Iván, me gustaría saber, ¿cuál es la situación de las familias de las víctimas? ¿Tú has podido hablar como organizador comunitario con estas personas? ¿Qué te dicen? ¿Cómo se están organizando para enfrentar esto? Pues, obviamente, le cambia la vida a las familias, ¿no? Este, hay una familia que tiene dos menores de edad, niños, entonces, pues, las madres se quedan solteras con sus hijos, tienen que enfrentar un proceso legal de inmigración costoso, muy doloroso, porque es similar que tu pareja ya no está contigo, que sus hijos ya van a estar separados de su papá, este, no tener los recursos económicos para poder contratar los servicios legales, eso le cambia la vida a la gente, ¿no? El escuchar, llorándolos por teléfono, este, es como, a veces yo digo, es como un funeral, ¿no? La gente no está preparado para esto, o sea, te cambia la vida. Una persona iba caminando y de repente lo arrestan, ¿no? Tengo entendido una persona que fue arrestada y a inmigración le dijo que ya estaban en Stewart. En la mañana fue arrestado y ya está en Stewart Retention Center, que está en Lumpkin, Georgia, entonces, es devastador para las familias. Pensaban que esta persona iba a poder visitar a su esposo aquí en la cárcel, en una cárcel local, pero ya terminó allá en Georgia, entonces, estamos a ocho a diez horas de Georgia, de Lumpkin, Georgia, entonces, empiezan a sentir la separación, ¿no? Entonces, es frustrante y las familias, pues, tienen que lidiar con esto. Entonces, a veces nos organizamos con la comunidad, este, para apoyarles a las familias económicamente, porque obviamente la vida continúa, la gente tiene que seguir trabajando, la gente tiene que alimentar a sus niños, entonces, esta es la parte más difícil, y invito a la comunidad que apoyemos a las familias que fueron afectadas por la deportación, que seamos solidarios con estas familias. Ahora, ¿de qué manera van a continuar ustedes trabajando como organizaciones comunitarias? ¿Tienen algún tipo de plan para, pues, crear conciencia e informar a todas las personas de lo que está ocurriendo? ¿Cuáles van a ser esos métodos que van a utilizar? Pues, mira, estamos trabajando en un plan de, primero, la gente tiene que conocer sus derechos, qué hacer, qué no hacer, cuando eres detenido por inmigración, cuando estás arrestado y en un centro de detención, porque muchas de las personas que son detenidas cometen el error de firmar documentos que tienen, que implica, o sea, que son bien importantes y que eso puede tomar un rombo positivo o negativo en sus casos. Entonces, la cuestión legal es una prioridad para nuestra comunidad. Entonces, hay muchos lugares que ya están ofreciendo sesiones donde invitaron abogados expertos en deportaciones, donde la gente pueda venir a hablar con ellos. También, dar información en las redes sociales, porque no todo el mundo, hay mucha gente que ya no quiere salir, ¿no? Entonces, tenemos que hacer llegar a la comunidad por medio de las redes sociales o medios informativos como el de ustedes, ¿no? Entonces, ese es nuestro trabajo ahorita. También, darles información de recursos que ya están disponibles en la ciudad. Por decir, hay familias que se tienen que cambiar de casa porque ya no van a poder pagar la renta. Entonces, ¿cómo pedirles ayuda por medio de instituciones de gobierno? Porque esa ayuda es para sus hijos. Entonces, es una serie de recursos que la gente necesita tener disponibles para el momento que lo necesiten. Antes de despedirte, me gustaría hacerte una última pregunta. Y es saber si con las personas que tú has hablado con familiares o alguna persona que estuvo involucrada en esta situación, te pudieron contar cómo fue la operación, cómo se llevó a cabo el operativo. Si fue un operativo agresivo, si fueron sorprendidos, cómo ocurrió todo dentro de la fábrica. Bueno, este, tengo, específicamente hablé con dos familias. Es una que fue arrestada en Charlotte y otra en Durham. Entonces, fueron arrestados sorpresivamente. Lo que más coraje o indignación causó en estas familias es que, ¿cómo se llama? Las autoridades del orden local, del orden pública en cada ciudad, fueron, ayudaron, o sea, ya sea el alguací, que es el sheriff, o la policía ayudaron a arrestar a estas personas. Entonces, ese es un problema para nuestra comunidad, porque entonces no van a confiar en las autoridades. Y te lo digo porque, así me dijeron, una persona iba manejando y de repente un policía persiguió a la persona y este lo arrestó y decía que le pidió la información. Aparentemente la persona tenía una, el dueño del carro, era una persona diferente que el que estaba manejando y creo que en el mismo momento de inmigración ya estaba investigándolos en su casa. Entonces, fue un problema muy, es grave para nosotros, ¿no? Porque se pierde la confianza en las autoridades locales. En Durant, una persona iba rumbo al trabajo caminando y al parecer inmigración ya lo estaba esperando. Entonces, es como te arrestan cuando estás caminando hacia tu carro en cualquier momento, ¿no? O sea, son tácticas que ponen en riesgo a la comunidad, ¿no? Porque también el daño por alterarse está dando mucho y está buscando a una persona en específica Si otra persona suele suceder que está ahí por cosas del destino se van a llevar a más personas. Entonces, si la comunidad tiene que ser consciente de que no tener un estatus, estás en riesgo. Gracias, Iván, por esta entrevista que nos ayuda a poner en contexto lo que ocurrió esta mañana en esta fábrica ubicada en Carolina del Norte pero también los múltiples arrestos que se ejecutaron en otras ciudades no solo en la zona de Stanford con esta redada masiva en la fábrica sino que Carolina del Norte entonces se ve golpeada por estos arrestos múltiples ejecutados en distintas ciudades. Muchísimas gracias, vamos a estar pendientes de ti tan pronto tengamos más información para podérsela hacer saber a la comunidad. Gracias, Carlos, y saludos a Jolien. Bien, era entonces parte de las declaraciones que nos daba este organizador comunitario acerca de las operaciones del Servicio de Migración y Control de Aduanas ICE ejecutadas en Carolina del Norte durante este martes. Una redada pasiva se llevó a cabo en una fábrica ubicada en Stanford. Ahora vamos a ver imágenes precisamente del operativo que fueron capturadas por un testigo de la redada. rectifico, la redada ocurrió en Stanford, en el condado de Lee, Carolina del Norte y sorprendió a decenas de trabajadores. De esta manera yo me despido en la información que tenemos hasta el momento esto es una noticia en desarrollo, pero les voy a dejar con el audio completo el video sin edición que grabó el joven que fue testigo de esta redada y que se atrevió a enfrentar a los agentes de inmigración, a preguntarles qué estaba ocurriendo. Se trata de Christian Canales con quien nosotros también conversamos y nos dio permiso de utilizar este video. Pero les quiero dejar claro que el video puede contener un lenguaje altisonante y que puede ser ofensivo. ¿Alguien me necesita ayuda? Yo no pensé que mi tía me haya enrayado el carro. ¿Cuál es su nombre? Ana María Santos. Pregunta por el Cácero. ¿Qué dice? 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 Voy a mostrarle al mundo lo que está pasando aquí porque... Andá, andá, f*** on live. I am, already am on live. Ya estoy en el live. Voy a... Voy a... Hey, man. Inmigración está aquí en Bear Creek Arsenal. There goes one of the guys right there. Hey, buddy. Come on, let me know what's going on. Excuse me. Hey, I pulled in because I had to check on somebody. And the guy says I have to get cleared to be able to pull back out from over there. So, I don't... Where's your identification at? Right here in my pocket. What's up, dude? What's up, man? Um... Oh, you went to the channel right there? Yeah, yeah, yeah. I don't know who you are. Um... She... She working with good papers or no? Neil. Yeah. Bad or good papers? Go ahead. I must have run over there. Oh, right. It said to me. I'm going to advise these outer vests. All right. Tell them to come down here and get... I think she's in process and stuff. Hey, Neil. This guy coming to you. He's good. Well... Yeah, I'll put it on. Pinted jacket on. What's he on? I'm in a white, uh... Chevy Cobalt. All right, muchachos. Ahorita les voy a mostrar. Me dejó salir este. This guy let me out. Uh... No me querían dejar salir. Ya see, they got them right there. Los tienen ahí parqueado. Uh... Oh, yeah, boy. You know, man. You already know. They got immigration over here, bro. Um... Oh, yeah. Two different people. You already know. Tienen ahí migración aquí. In Bear Creek Arsenal. In Sanford. Están llamando a la gente. Uh... They wouldn't really let me out right now. Y'all see, they got all the excesses blocked over here. Everywhere. Um... I need you to share this. Necesito que lo comparten y diganle a la gente a quien sabe. Que no se vengan por aquí. Um... Yeah, man. This... This is serious right here. This is serious, though. Hey, they're letting me go. There's a guy right there. Man, I feel like I'm with the school with that nigga. Um... Yeah, if you let him check your shit, he'll tell that dude to let you out or whatever. I'm about to pull around and try to record from that side. All right. Yeah, bro. They got ice over here, bro. By Bear Creek Arsenal, my nigga. Right there, bro. They taking all the Hispanics, bro. I don't even work here, bro. I used to work here and the homeboy man called me, man. Entonces... They're taking everybody, guys. Give me a second. I'm about to show y'all once I get in the car. This nigga right here got the fucking way black, too. Man, this is fucking crazy. Hey, tengan cuidado. Por favor, compartan todo esto. Please, y'all share this, man. Let me see you guys, y'all. Let me see what I can do ahorita, man. I'm about to try to... I feel me, man. Fuck, man. Fucking lame fucking country, man. You can't fucking see people be happy, man. A fucking country built on fucking immigrants. A fucking country built on fucking immigrants. And y'all want to fucking deport the people that are fucking working their asses off. You come to a goddamn place of work, man. Look at this nigga here. Fuck this nigga. Yeah, you need a fucking bulletproof. Yeah, because if I had my fucking gun, I should post your bitch asses down. Shit's ridiculous, bro. Look at that shit. Tienen inmigración aquí in Samford. All right? Necesito que anden con cuidado. Por favor, anden con cuidado. This is immigration. They don't give a shit anymore. Ya no les importa nada. Ya se están metiendo adentro de tu casa. Yeah, I got you, buddy. Hi. How you doing? I see you. You're on fucking camera. Tell me. Look at this shit. Look at this shit. Look at the fucking van they're in. Factory outlet. Yeah, factory outlet, my ass. Dick face. Look at this shit. Damn, man. I'm sorry, guys. They wouldn't let me in, man. Please share this video. Let everybody know in Samford. Que por favor tengan cuidado. Si no tienen sus papeles, yo. No anden afuera. No anden haciendo estupideces. Que ahorita they people... They do not give a fuck. All right? They do not care, man. They do not care. Do you know how many people in Samford I knew worked right there? Do you know how many families I know right now are going to be split up? Thank you. Thank you, guys. I just... This is just ridiculous. I wonder how y'all would have felt if when y'all got here, the Indians would have fucking separated y'all. I wonder how y'all would have felt if when y'all got here, the Indians would have been like, nah, nigga. We're going to deport your ass. Fuck it, man. I'm off this shit. I'm tired, man. Y'all watch, share the video, man. Yes, immigration is here in Samford. I just got finished recording it. They're deporting people at Bear Creek Arsenal. So, if you know anybody that works at Bear Creek Arsenal, More Machine. Si tu conoces a alguien que trabaja en More Machine, diles que no. Vayan a... Vayan a... Y'all go check out those people. Y'all go check out and see what's going on, man. If you know somebody that works at More Machine, go check out what's going on. Go find out what's going on with your family. Do something, man. Share this and try to see what's up, man. Because this shit's ridiculous, man. I'm off this live, yo. I'm done, man. I'm done. This shit pisses me off. No te pierdas las noticias más importantes y de última hora. ¿Cómo ver las noticias primero? Es muy simple. Ve a nuestra página y selecciona siguiendo. Selecciona ver primero. Y no olvides activar tus notificaciones. Muchas gracias por seguirnos.